Aplausos Pregunta del diputado Señora Vázquez, por favor Pregunta del diputado Doña Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu Buenos días, señorías Señor Ministro Entre Sus últimas declaraciones públicas sobre los objetivos Del Gobierno en relación a la situación De la seguridad social No ha citado la grave situación económica De los hogares pensionistas con Las rentas más bajas Y tampoco la necesidad de dignificación De estas pensiones, por eso Mi pregunta, ¿va a terminar El Gobierno con los sucesivos recortes En las pensiones? ¿Son recortes Que provoca la aplicación de las legislaciones Vigentes? ¿Descarta Entre los objetivos del Gobierno subir Las pensiones mínimas hasta alcanzar Un nivel mínimo por encima De los umbrales de la pobreza? Señor Ministro De Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Señor Ruiz de Pinedo Yo creo que Usted pone El énfasis en algo Que es muy importante Y es que cuando uno mira La estructura de las pensiones en España Pues hay diferencias muy grandes Por eso en los últimos años Las pensiones mínimas Han tenido crecimientos más altos Y las pensiones máximas Han tenido incluso a veces Han estado topadas Es decir, esto ha supuesto Una introducción por esta vía De una cierta redistribución Dentro del sistema de pensiones Yo creo que esta es una línea En la que hay que seguir avanzando Hay que seguir estudiando Sobre todo desde el momento En que efectivamente Los pensionistas de rentas más bajas Tienden a vivir menos Esto está muy estudiado Y probablemente se beneficien menos Del sistema Y por lo tanto está justificado Digamos, introducir elementos En la línea de lo que usted plantea De progresividad Dentro del sistema de seguridad social Hay distintas vías para hacerlo Pero yo creo que En el contexto del pacto de Toledo Podemos ponernos de acuerdo En cuáles son los mecanismos más adecuados Para avanzar en ese terreno Señor Ruiz de Pineda Undiano Señor presidente, muchas gracias Pero las situaciones que hoy tenemos En los hogares Que dependen de una pensión El 30%, más del 30% Están en una situación de precariedad Y es una situación Que hay que Tiene que estar presente Entre los objetivos del gobierno Urgentemente Porque no solamente es una cuestión contable Sino que es una cuestión de derechos No podemos permitir O sea, el tener un plan de gobierno A medio y largo plazo En el que no se cuente Con sacar a estos sectores De la pobreza Debe ser un objetivo prioritario Que no existan personas Familias que dependen de una pensión Que vivan en la precariedad permanente Por ello Le exhortamos a que Tenemos que escuchar A las y los pensionistas Que llevan años en la calle No están por capricho Están reivindicando unas pensiones dignas Solo piden eso Unas pensiones dignas Unas pensiones dignas Que según la metodología De la Carta Social Europea De la Carta Social Europea En Euskal Herria Serían en torno a los 1.080 euros Vamos a ver Qué camino tenemos que recorrer Para llegar a eso En estos momentos Mientras Las pensionistas Los pensionistas Los mensajes que están oyendo No oyen hablar De esta dignificación De estas pensiones Y sí Lo único que están oyendo En las declaraciones públicas Es hablar sobre El aumento de la edad De la jubilación O elementos De recortes Nos gustaría Que hoy tomase el compromiso Con estas peticiones Que hace el movimiento Pensionista Y así poder avanzar Juntos de la mano Con ellos y con ellas Hacia ese futuro Sin pobreza Muchas gracias Señor ministro De Inclusión Seguridad Social Y Migraciones Sí Estando de acuerdo Con su Con su reflexión Yo creo que hay elementos Que hay que transmitir A los pensionistas El pacto de Toledo Está a punto De llegar A un acuerdo En el cual Se les va a despejar Su incertidumbre Y por lo tanto Las pensiones Se van a revaluar Y van a mantener Su poder adquisitivo En función del IPC Y esto es una reivindicación Generalizada Y muy importante Desde el punto de vista De la incertidumbre No me cabe ninguna duda Pero también Nosotros tenemos En la cabeza El que Las pensiones No contributivas Aquellos que no Que están en ese En ese régimen Poderlas integrar En el ingreso mínimo vital En el futuro En el esquema Del ingreso mínimo vital Por lo tanto Definir mejor Esas pensiones No desde el punto de vista Del individuo Sino del hogar En el que se encuentra Y poder por lo tanto Tener un planteamiento Más justo A la hora De abordar Situaciones de vulnerabilidad Esta es otra línea En la que podemos En la que estamos dispuestos A trabajar Y yo creo que va a ser importante Y también yo diría Que dado que nosotros Hemos introducido El ingreso mínimo vital Y estamos liberando Recursos asistenciales A las comunidades autónomas Las comunidades autónomas Tienen ahora La posibilidad De complementar Estas pensiones No contributivas Hasta un 30% Por encima En el país vasco Se hace Y se está haciendo Ya en parte Pero ahora Va a haber más recursos Por parte de las comunidades autónomas Y si así lo consideran Puede Muchas gracias Señor ministro Pasamos a tratar Las interpelaciones Dirigidas al gobierno Interpelación urgente Del grupo parlamentario